Hey, 3rd graders, it's a pleasure to be back. Kids, this time we opened the unit 6. Esta vez abrimos la unidad 6. ¿Vale? ¿Qué vamos a ver de vocabulario? Tenemos 4 verbs. ¿Qué son verbs? Son actions. 4 verbs. Carry, take, climb, run after. ¿Vale? Y tenemos que eso son parte de activities, verbos, pero sirven para hacer acciones, para hacer oraciones de actividades. ¿Sale? Y luego tenemos things, cosas. Umbrella, bag, telephone, fruit. Primero vamos a empezar con los de abajo, que es, repito, umbrella, bag, telephone, fruit. Fruit. Ustedes pueden imaginarse que es fruit, se parece al español. Tenemos aquí, por ejemplo, una manzana, yo soy malo dibujando, tenemos una naranja, tenemos una pera, etc. ¿Sí? Le llamamos fruit, así como está aquí, a una sola de estas. Fruit. Pero también le llamamos fruit al conjunto. Fruit puede servir para decirle a una sola, o a todas, o a varias. ¿Sale? No, 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 no se utiliza el fruits. No. El fruit, así como parece que está en singular, bueno, se usa como singular, pero también como plural para mencionar a varias. ¿Sale? Es como decir, fui a la tienda a comprar fruta. Te estás refiriendo que fuiste a comprar, pues, a lo mejor varios kilos y de varios tipos, y estás diciendo fruta, como si fuera una sola, pero te refieres a un conjunto. Entonces ya es plural. ¿Vale? Ok. Y luego tenemos aquí, esto es muy importante, carry. ¿Qué es carry? Carry. Por ejemplo, esto. Tengo el libro. I am carrying my book. Carry. Carry. ¿Sale? Otro ejemplo. I am carrying my backpack. Carry. ¿Sale? Carry. Carry es esto. Carry. ¿Vale? Carry. Bien puede ser, ah, se cayó todo. Bien puede ser en la espalda, aquí. Puede ser llevar, cargar, etc. ¿Sale? Bueno, tenemos carry, luego tenemos take. Take es esto. Tengo aquí, tengo aquí el marker. Take. ¿Me vieron? Take. ¿Qué estoy haciendo? Recuerden que las oraciones del presente continuo son para acciones que están pasando. I am taking the marker. I am taking. Es lo que estoy haciendo. I am taking the marker. Yes, taking. I am taking the marker. Eh. I am carrying the book. Carrying. I am carrying the book. Y luego tenemos climb. 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 Climb es. Por ejemplo, climb a mountain. I am climbing a mountain. Climb. Yes. Ok. Y luego tenemos run after. Lo vamos a separar esto. Tenemos primero run. ¿Qué sabemos que es run? Run es run. Es lo que hacen ustedes en el receso. Run. Run. Pero cuando tenemos con after. Run after es correr o ir detrás de alguien. Correr detrás de alguien. ¿Sale? Correr detrás. Por ejemplo, she is running after the man. Como ustedes pueden ver aquí en el GIF. She is running after the man. Ella está corriendo detrás del señor del hombre. ¿Sale? She is running after the man. Acá regreso a climb. He is climbing a mountain. ¿Sí? Climbing. Y luego tenemos acá. He is taking a pack of cookies. Pack es un paquete como tal. Entonces, a pack. ¿De qué? Of cookies. He is taking a pack of cookies. Y luego tenemos aquí que dice. She is carrying a pack. ¿Sí? Carrying. Carrying. Yes. Ok, kids. Luego tenemos. Tenemos las oraciones. Por ejemplo, les digo. She is carrying a pack. Esa es una oración de lo que está haciendo ahorita. She is carrying a pack. Carrying. Llevar. Cargar. ¿Sale? Una bolsa. Back. Entonces, esta es una afirmativa. Estás afirmando. She is carrying the pack. Y luego decimos. ¿Pero cómo puedo convertirlo en pregunta? Nomás cambias el is acá. Y el sí acá. Y entonces dices. Is she carrying a pack? ¿Está ella cargando una bolsa? ¿O ella está llevando una bolsa? En ese momento. Y entonces respondemos. O bien respondemos. Yes. Yes. She. Porque es el sujeto que estamos usando. Y la conjuga. El auxiliar. Es. Yes. She is. O si no es así. No. She. El sujeto. Pero. Isn't. Isn't. Yes. She is. No. She isn't. ¿Es? Ok. Y eso es como ustedes van a responder. En la página número. En la página número 45. 45. Tenemos oraciones que ahí dicen. Por ejemplo. Tenemos que ver la imagen que está a la izquierda. Y tenemos la primera oración. Que la voy a hacer aquí mismo. La voy a hacer aquí mismo la primera oración. Tenemos. We have. Is. He. Climbing. Is he climbing. Through. Through es a través. Through. The window. A través de aquí en la ventana. Is he climbing. Through the window. Y cuál es la respuesta. Pues no. No está climbing. Está walking. Walking. Entonces desde ahí está mal. Y aparte no es through the window. Está yendo through the door. ¿Sale? Entonces. La respuesta es. No. He. Isn't. Pero si fuera así sería. Yes. He. Is. ¿Cómo sé? Si lleva. He o she. O it. Incluso. Si lleva la pregunta it. Aquí. Entonces. Es. No. It isn't. Si lleva it. Repito. Pero con yes. Yes. It is. ¿Vale? Depende mucho del sujeto que vamos a poner acá. Y bueno. Si es un no. Lleva isn't. Si es un yes. Lleva is. ¿Vale? Tan sencillo como eso. Vamos a contestar así nada más. Cada una de las preguntas es con no. El sujeto isn't. O yes. El sujeto is. ¿Vale? Solo lleva una respuesta a cada pregunta. Bueno. Y en la número dos. ¿Qué vamos a hacer? Aquí es al revés. A diferencia de la primera que ustedes tienen que colocar o escribir una pregunta de acuerdo a lo que te están preguntando. Acá es al revés. La actividad dos abajo dice. Write the questions for the answers. Que quiere decir. Escribe las preguntas para las respuestas. Ya tienen las preguntas. Tú vas a elaborar. Perdón. Ya tienen las respuestas. Tú vas a elaborar las preguntas. Y voy a hacer el ejercicio aquí. El número uno de dos que hay. Tenemos que dice el número uno. Y podemos ver a una niña que está. ¿Qué está haciendo ella? Y le vas a preguntar sobre lo que está haciendo. ¿Qué está haciendo ella? She is carrying a box. ¿Verdad? She is carrying a box. Bueno. Tú le vas a preguntar. Is she carrying a box? Para empezar ustedes están preguntando. ¿Por qué tuvo que llevar a she? Por la sencilla razón que es ella. Es una niña. En la número uno. En la imagen número uno del ejercicio dos de la página 45. ¿Por qué es una niña? Ya tiene la respuesta aquí. Que dice no. She is. Es una niña. Y aparte ya te está diciendo que es con she. Entonces. Si va con she. Primero lleva de llevar su conjugación is. En las terceras personas siempre la conjugación va a ser con is. ¿Vale? Entonces. Is. She. Porque ya te está diciendo que es she. Que es ella. ¿Y qué? ¿Qué está haciendo? Carrying. Lo que quedamos que es carry. Carry es llevar, cargar. ¿Sale? Entonces. Pero como lo estamos utilizando los verbos en presente continuo con ing. Entonces ponemos is she. ¿Qué está haciendo? Ah. Carry. Carry. Ah. Ok. Carry. Y le agrego ing. Y luego ¿qué está cargando? Es a box. Y ahí queda. ¿Sale? Y luego tenemos abajo un niño. ¿Qué está haciendo? Es carry. Take. Climb. Or run after. Y ya vieron. Y la respuesta dice yes. He is. Tienes que poner lo que él está haciendo. ¿Qué está haciendo? Tienes que preguntar. Empiezas con la conjugación is. Y aquí te dice el sujeto. He. Y luego el verbo. El verbo que debe de ser de esos tres. Porque ya carry se está utilizando acá arriba. Is he taking. Is he taking the dog? Is he taking the dog? Is he climbing the dog? O is he running after the dog? Y ya cierran la pregunta con eso. ¿Sale? Y ya está la respuesta. Bueno. Después pasamos a la página número 46. 46. Y aquí tengo este pequeño texto. Nada más que voy a borrar esto. Lo escribí aquí. Ustedes lo pueden regresar. Es un video grabado. Lo pueden regresar. Tenemos aquí esto. Miren. Así que. There's a bear. Tiene ahí. Dice. There's a bear in Miss Dad's yard. He's climbing through the kitchen window. ¿Sí? There's a bear. Quiere decir. There's. Hay. Un. Oso. There's a bear. In Miss Dad's yard. O sea. En el yard. Es en el patio. Esos yards. En el yard. ¿De quién? De Miss Dad's. Miss Dad's. Es una señora. ¿Sale? La señora Dad's. ¿Sale? Y entonces dice. He's climbing through the window. Climbing. Climbing through a través de kitchen window. O sea. La montana de la cocina. ¿Está haciendo eso? Bueno. Le van a poner. Y aquí tiene el número uno. Puesto. ¿Sale? Y está unido. Con la imagen. En la que está haciendo eso. ¿Cómo van a saber las otras dos? Por medio de escuchar un audio. ¿Sale? Van a escuchar ahorita el audio. Permíteme. Bueno, chicos. We will continue. Now I'm going to play the Oreo. Voy a reproducir el audio. I'm going to play the Oreo. ¿Qué vamos a hacer aquí, pequeñines? Miren. Les decía yo. Repito. Para que quede claro. Dice aquí. There's a bear in Miss Dad's yard. He's climbing through the kitchen window. Muy sencillo. ¿Qué les va a ayudar a saber cuál es el, cuál es la oración o el texto que van a relacionar? ¿Qué texto van a relacionar con qué imagen? Es muy sencillo saberlo. Ya te está diciendo aquí la respuesta en el verbo que está en presente continuo. Climbing. ¿Qué es climbing? ¿Sale? Climbing. Entonces, ya te está diciendo. Entonces, ahí ya está hecho. Bueno, ahí se está viendo que el bear, el oso, el bear is climbing. ¿Vale? Desde ahí ya te da la respuesta. Pero bueno, hay que escuchar el audio. Vamos a hacer la número dos. Pero antes, escuchamos la número uno. ¿Sale? Unit 6. Lesson 3. Exercise 1. Page 46. Listen and number the sentences in the correct order. Ok. Va al number one. There's a bear in Mrs. Todd's yard. He's climbing through the kitchen window. There's a bear in Miss Todd's yard. He's climbing through the kitchen window. Es fácil. Y ya por eso lo relacionaron con donde está el bear climbing. ¿Sale? Number two. And he's taking her umbrella. He's eating it. Y dice, he's taking her umbrella. Taking her umbrella. Taking her umbrella and he's eating it. Yes. Y ahí les va a decir, los verbos son los que les van a ayudar a ustedes a saber con cuál oración van a relacionar el texto que acaba de decir. Les voy a escribir esa partecita del texto. Se las voy a escribir acá. De este lado. Dice. And he's taking her umbrella and he's eating it. Eating it. Eating it. ¿Sale? Voy a repetirlo. No. And he's taking her umbrella. He's eating it. And he's taking her umbrella and he's eating it. ¿Qué les está diciendo? Taking. ¿Qué es de take? Taking. Tomando. Taking. ¿Vale? Y luego, eating. Eating it. Eating. Eating it. ¿Ok? Ah. ¿Sale? ¿Ya vieron que es sencillo? Los verbos, sin entender todo lo que está diciendo, solamente el verbo les va a decir, o los verbos, en este caso son dos, les van a decir con cuál imagen se va a relacionar. ¿Sale? Ok, kids. So, that's it for this time. It was a pleasure for me. Como ustedes ven, híjole, me frustra un poquito no hablarles más inglés, pero para explicar la estructura de las oraciones y explicar los ejercicios, pues obviamente no se puede practicar el inglés hablado. ¿Sale, pequeñines? Entonces, yo espero que no tardemos tanto en vernos, y la verdad, esto se los digo en español, los extraño un chorro, bastante, y yo quisiera ya verlos pronto, pero pues ni modo, no se puede por los motivos que ya sabemos. Bueno, eso sería todo, kids. See you later.